Hay escándalo, Flor, porque hoy salieron las fotos, las primeras fotos de Leo Esbaraglia, que es Carlos Saúl Menem. Que cortó ese pelo hermoso, no puedo creer. Bueno, aquí están las primeras fotos que muestran que ya arrancaron con la entrega de la serie. ¿Es él? Es él. Qué bien está. Es igual, porque aparte después lo metés en la ducha y queda abajo todo eso. No lo veo a Esbaraglia, ¿eh? Bueno, está muy bien, está muy bien caracterizado. ¿Lo ves? Me dijeron que hay hora de maquillaje, hora, hora y media de maquillaje. Y después, no, 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 esta foto, esto es en La Rioja, porque la primera parte se va a filmar en La Rioja. A ver, el periodo de tiempo que transcurre la serie, año 88 a año 1995. Ay, con el menemóvil. Absolutamente, el menemóvil, lo que es los 90. ¿Quién la hace a Chiche? ¿Quién la hace a Chiche, Dualde? ¿Vos sabés que Chiche no me dijiste? ¿Vos sabés que estuve preguntando con respecto a algunos personajes? Ahora te voy a contar. Laura Bertet la podría ser. Muy buena, Lola. Lola es muy buena. Sí, la veía muy bien de Chiche, Dualde. Bueno, hoy estrena la del 2001, que es documental. Sigue fuerte. Vi dos capítulos y la tuve que dejar de ver. Hoy se estrena y es con actores también. Y están Alejandra Fletchner, de hecho. Jorge Suárez. El amo a Alejandra Fletchner, por favor. Excelente, sí. Igual, viste que, claro, ves eso y decís, no podés creer. Aparte, tenía toda la mía ahí adentro, vos decís, los poco verdecitos. A mí me angustió verla. A ver. No, te juro los banqueros, porque aparte no puedo creer todo lo que pasó en este país. Está bien hecha. Está bien hecha, pero hay que ver una época negra del país, porque arranca obviamente con el Corralito, con la Plaza de Mayo. Yo me acuerdo algo puntual que había sucedido, perdón que abro un paréntesis, en la televisión cuando en Sábado Bus se hablaba, ¿no? Se habló por primera vez de lo que había pasado con el tema que no podía sacar dólares y era tan difícil de explicar, ¿entendés? Y en ese momento, claro, imagínate, programa central de la televisión argentina hablando de algo que, claro, porque decía, ¿cómo no vas a poder sacar tu plata? Una cosa increíble que solamente pasó en este país. Es algo que la verdad que no puedo creer, ¿cómo podemos volver a confiar en el país? El que deposito dólares es... Tremendo, tremendo. Bueno, volviendo a la serie de Menem, a ver, lo que van a contar es la convertibilidad económica, es parte, es eje fundamental de la serie. Uno a uno. El uno a uno, los noventa, bueno, todo lo que sabemos. Qué divino, Miami, mucho Miami. Mucho Miami. Atención con esto, que me sorprendió, los ataques terroristas, que yo pensé que no van a estar, obviamente porque ya lo retrata la serie Yossi, que también es de Prime Video, bueno, van a estar en la serie de Menem. Primero la embajada y después. La embajada y... La embajada y... Sí, totalmente. Y, obviamente, el poder controversial de esta familia, que llega de La Rioja y que se hace muy popular aquí en la ciudad de Buenos Aires y después en el país. Atención con esto, porque hay dos personajes ficticios. Sí. Más allá de los actores que, después te cuento quién interpreta cada personaje, pero me cuentan que Juan Minujín, que está confirmado en el cast... En todos están. Viste, Juan Minujín y Esbaraglia son figuritas repetidas en las series, pero bueno, va a ser el fotógrafo presidencial. Un personaje de ficción. Un personaje que... Existe igual. Uruguay existe, claro. Sí, existe, pero los tintes que van a usar en la serie son de ficción. Es decir, van a poner el personaje eje de Minujín, que va a tener mucha relación con Carlos Menem y ahí empiezan como los conflictos en la serie. A veces eso es estrategia, porque no digo que sea el caso, no lo sé, pero digo, quizás ese fotógrafo existe, está vivo, no firmó, le dijeron, che, ¿querés aparecer en la serie? Dijo, no, no quiero. Entonces dicen, bueno, lo ponemos como un fotógrafo en general con otro nombre. Es que debe ser el fotógrafo de todos los presidentes. Víctor Buge es el fotógrafo presidencial, que de hecho... Pero no se va a llamar así. Por eso digo que debe ser lo que dice Maite, no habrá querido participar porque de hecho a Víctor le han hecho un montón de entrevistas y si abriera la boca, claro, digamos. Y atención con esto, porque él no va a estar solo, va a estar la mujer también del fotógrafo presidencial, es decir, eso va a tener un eje de conflicto en la serie que es Jorgelina Arussi. Ay, me encanta. Así que dos actores de primer nivel para este eje de conflicto. Por otro lado, Amir Ayoma y Emir Ayoma. Ay, me encanta. ¿Quién es? Emir Ayoma, el hermano de Zulema. Sí, de Zulema. Es Alberto Ajaca. Ah, muy bien. Sí, actorazo. Gran actor. Sí, gran actor. Y Violeta Ortiz Berea es Amira Ayoma. Ahí está. Ahí vemos este matrimonio que también me dicen que van a tener una línea de historia muy potente. Después, como ya sabemos, Griselda Zulema. Siciliani. Siciliani, por supuesto. También Agustín Sullivan va a ser Carlitos Junior, que dobla personaje. Porque él está en la serie de Coppola, como Carlitos Junior, y va a ser el mismo personaje en la serie de Menem. Es que es muy parecido físicamente. Me parece que es el que menos necesitó luqueo, ¿no? Sí. Y además es el mismo director, es Wino, es Wino Grad. Así que Agustín aprovechó y el director también. Y después Kumeles Sanz, que hace Zulemita. Me cuentan que ya empezaron a grabar. Se graba la primera parte en Buenos Aires. Obviamente, a ver, los más afectados son Griselda, Leo, van a ir llamando de a poco. Dicen que las grabaciones están buenísimas. Porque, ¿qué le hacen a Leo? No, afectados me refiero a que tiene muchas horas de grabación. Y Leo... Pero es un protagonista. Por eso digo. Sí, sí, bueno, son los que más graban. Obviamente son las figuras. Sabemos que le pasaba algo, amigo. Bueno, afectados es una forma de decir de personas que están trabajando mucho en el proyecto. Y cambió el nombre, Flor. Ah, no, se llama Síganme. No, se va a llamar Síganme. El nombre de Amazon, que está pensando mucho, porque la verdad que tiene proyección internacional. Me cuentan que no solamente va a ser en Argentina, sino que están en 240 países ya vendida la serie. Para Amazon Prime. Se va a llamar lisa y llanamente Menem. Ah, claro. Se llama la serie. Se llama la serie. Claro. Porque la frase Síganme no le sonaba, se va a llamar Menem. No, porque tiene una bandota. La frase es de nosotros. La frase, digo, localmente todos sabemos, Síganme, no los voy a defraudar. Para venderla a todos los países. Es cierto que la pensía. ¿Sabes qué? Pues es que me contaron que Leo Baraglia estuvo mucho tiempo reunido en la Rioja con quien fue la bruja de Carlos Saúl. Ah, mirá. Que es la Cló. Y que le sacó mucha información, ¿no? Y que lo vieron a él realmente muy metido, digamos, en el personaje. Pero era es Mendocina la bruja que tuvo. No. ¿Le habrán venido? No, ella, la Cló, era de Santiago del Estero. Ah, entonces, dijo la otra. Vive ahora actualmente en Córdoba, en Capilla del Monte. Y la lleva, de alguna manera, su lemita. Y cuando Carlos la conoció, quedó fascinado. Y después la Cló se aparta porque veía que... Ahora, un presidente, digo, ¿no? Para esto que vos decías de todo lo que vivimos, el delirio. Entiendo que es un mortal que fue, porque ya no está entre nosotros, como cualquier otro. Pero digo, un presidente con una bruja que para tomar... Ya sé, pero es delirante si nos lo ponemos a pensar. Pero si se ponen... Todos, todos, todos. Podemos contratar un equipo de gente, digo, de los mejores, no sé, economistas. Cuando nos lo dicen. Ponerse a hablar, digo, ¿qué vas a una bruja? Bueno, ahora no es más bruja. Es delirante, chico. Ahora no es más bruja. Él y todos. Ahora es coaching. Ah, mira. Ahora se llama coaching. Escuchame una cosa. ¿Alguno episodio fuerte también de sus dos mandatos? Cosas que los ocho capítulos me dicen que son bomba, los ocho capítulos. No estaba loco, también aclarar esto, porque estará en el 95, no estaba loco. Están pensando, obviamente, en la segunda y en la tercera.